Las principales características del Océano Austral se encuentran en un proceso de cambio, como lo son el aumento de la temperatura del aire, el incremento de los vientos, el incremento de la temperatura subsuperficial del océano. Y este es un proceso que ha ido en aumento y es bastante notable. Actualmente en Ideal estamos avanzando en el entendimiento de la capacidad de adaptación de las especies antárticas a estos nuevos escenarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.